No estoy... No estoy totalmente cierto. Parece un problema de nunca acabar. Portonazos en Cerronas, en distintos puntos de la capital y del país, que se hacen cada vez más visibles, gracias a las cámaras que existen en un gran número de domicilios, son registros que no tienen más de un mes de antigüedad. Es cierto, este tipo de delitos ha disminuido, pero no dejan de ocurrir. Se detiene a una banda, aparece otra, se les arresta, ahí viene otra, y así nos vamos. Mientras exista la posibilidad de comercialización, van a seguir robando. Ahí el prólogo, ahora a la sustancia. Según la investigación, la siguiente organización delictual no era de grandes lujos. Mantenían un bajo perfil, lo que no les impedía de vez en cuando darse algún gusto. Sobre todo en el litoral central. ¿A qué se dedicaban? A encargar y comercializar autos robados. No cualquiera. Tenían que ser del año. Que la inscripción de vehículos con poco kilometraje fue donde encontraron la falla. La que les ha permitido operar quien sabe por cuánto tiempo, a lo menos desde hace tres años. Creaban empresas automotoras en solo un día. Solicitaban al servicio de impuestos internos facturas según su actividad comercial. En ellas inventaban números de chasis de autos que supuestamente recién habían ingresado a Chile. Iban al registro civil y los inscribían. Conseguían placas patentes nuevas y el auto robado adquiría una nueva vida. Normalmente ellos tenían un 70% más de lo que lo compraban. Porque si bien es cierto ellos pagaban 300.000 pesos, 400.000 pesos, por ejemplo, por una Mazda CX-5. Estos sujetos, el gasto en todo lo que era documento, todo lo que era inscripción, gastaban alrededor de 250.000 pesos y posteriormente estos vehículos les sacaban, si bien es cierto no el valor del mercado, pero un poco menos. Abrimos paréntesis para darle espacio a los afectados. No a los que sufrieron los robos, sino a aquellos que de buena fe compraron los autos pensando en que todo estaba bien y se quedaron con una mano por delante y la otra por detrás. Todo tu esfuerzo lo vi reflejado en nada. O sea, perdí, sentí que impotencia, te sentí, no sé, realmente como impactante. Lo que la señora María compró se lo habían robado desde los estacionamientos de un mall del sector oriente de la capital. Retiré la documentación y me sorprendí cuando vi que la persona que me hizo la transferencia del vehículo era alguien que yo no conocía. Este es solo un extracto del reportaje del Departamento de Prensa de Canal 13 y lo cierto es que viene el gran cuestionamiento, la gran interrogante. ¿Qué pasa después de los portonazos? ¿Dónde se venden esos vehículos? ¿Para qué son utilizados? ¿Cómo es tan fácil llegar y abrir una automotora? Es el tema que nos convoca el día de hoy porque estamos con víctimas y estamos también con especialistas. Hoy, viernes 23 de julio, conversamos de esto porque aquí somos todos. Max Collao. ¿Cómo están, equipo querido? Buen viernes. Bueno, en Serronas, ya lo sabe usted, señora, caballeros jóvenes, que están a la orden del día. Ahora nos preocupamos del post-atraco que realizan estos antisociales. Uno, algunos autos se van para el extranjero. Dos, los desarman. O tres, los venden. Son autos robados y usted, señora, podría comprarlo si no se da cuenta y si no investiga el vehículo que está comprando. ¿Cómo, por ejemplo, yo me puedo dar cuenta si este vehículo que voy a comprar es o no robado? Dentro de muy poco vamos a conversar con Diego Rojas, que está justo a mi costado, gerente de prevención, Asociación de Aseguradores de Chile. Estén muy atentos, por favor, al siguiente despacho porque a usted la puede salvar de un tremendo dolor de cabeza. De todas maneras, vamos a estar atentos a eso, a esas recomendaciones, Max, con tu especialista, pero vamos a tomar contacto de inmediato con María Belmar, que fue una de las víctimas. No compra un auto en una automotora y lo cierto es que después lo va a buscar la PDI. ¿Cómo está, María? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, yo viví en busca de mi vehículo, que lo encontré en Temuco, en una automotora llamada Sol Motor. Estaba en exhibición, así que entré a ver y consultarse que estaba en venta. Efectivamente, así era. Así que accedí a comprarlas. En resumidas cuentas, bueno, hicimos negocio y todo fue a través de online. O sea, siempre estuvimos las cuatro personas, que era yo, mi hijo, el señor Cristian Taladriz. Y la señorita del Banco Santander, que en este caso me hizo el contrato por el crédito automotriz que saqué yo. Ya. María, si nos pudiera contar y detallar. ¿Este vehículo de qué año es el que usted compró? 2021. Año 2021. ¿Y el valor que estaba por ser usado? Bueno, en exhibición estaba en 16 millones 500. ¿Y cuánto cuesta el mismo vehículo nuevo? Mira, no tengo conocimiento de eso, pero como te digo, en ese valor estaba exhibido. Pero a usted, a su hijo, a sus familiares, ¿no le pareció extraño que este fuera un ofertazo, entre comillas, que el auto estaba más barato de lo que correspondía? Porque era un auto nuevo, año 2021. Claro, no, en ningún momento yo cuestioné eso, la verdad que no, porque no tenía conocimiento en ese momento de los valores de los vehículos. Ya. Yo, en esa parte desconozco. Claro. María, ¿y el auto tenía algo raro, algo que a usted le haya llamado la atención, un choque, o que le hubiesen dado alguna explicación al por qué se estaba vendiendo ese vehículo? No, no nos dieron ninguna explicación de... Solamente nos dijeron que estaba en venta nomás y yo lo compré. Ya. Pero lo único que me llama la atención es el tema de la llave. ¿Cómo? ¿Qué pasó con la llave? Que la llave no... En el momento de yo llegar a mi casa, saco, porque el vehículo me lo entregó el señor Taladrín fuera del Banco Estado. Ya. Andando, así que yo llegué a mi casa y vi que la llave era como adaptada, estaba suelta. Tampoco me respondía el chip para sacar las puertas. Entonces, me contacté con el señor Taladrín y le informé la situación y él me dice que era simplemente una comodidad que yo quería utilizar. Yo le digo que no porque, efectivamente, le dije yo, esta no es una llave original de un vehículo de este año. O sea, eso fue lo que más me llamó la atención. Pero la verdad que él me dice que me iba a enviar la original, que la persona que le llevó el vehículo hasta el lugar, la automotora, se iba a hacer cargo de llevar la llave original. Que nunca, en todo caso, nunca tuve respuesta sobre eso. ¿Y cuánto tiempo pasó? ¿Cuándo compró usted el auto? ¿Y cuándo llega la PDI finalmente a requisar este vehículo? ¿Y qué fue lo que le dijeron? Bueno, yo lo compré el día 9 de diciembre de 2020. Lo tuve aproximadamente seis meses. Dentro de esos seis meses me comenzaron a llegar en partes padronadas a mi domicilio Santiago, que en este caso ubicaba el Monticello, el TAC, que yo nunca he ido a esos lugares. Y me llamó la atención eso y, bueno, en junio, el día primero, me notifica PDI, llegó a mi domicilio y me dice que posiblemente el vehículo que yo tenía en mi poder era clonado, que estaba encargado de robo. Y yo quedé en blanco porque no me esperaba algo así. Así que, bueno, me citaron el día 3, en la dependencia de PDI Valdivia, le hicieron la pericia correspondiente al auto y efectivamente sí, era clonado, o sea, en este caso era robado. Y, bueno, me lo dejan incautado, yo ya regreso con PDI. Y usted se queda de brazos literalmente cruzado sin su vehículo y sin una explicación tampoco con esto. A ver, especificar que María vive en San José de la Mariquina, compró el auto en Temuco, finalmente la PDI de Valdivia es donde se incauta este vehículo y donde se retiene porque se comprueba entonces de que era robado. Por eso los TAC y por eso los partes empadronados en Monticello no coinciden tampoco con la ubicación por la que ella circula o circulaba con su vehículo recién comprado en una automotora. María, denos un par de minutos porque Max Collao está con un experto a esta hora de la tarde y queremos ver qué fue lo que podría haber pasado en esta situación. Max. Sí, es súper importante, Ángeles, decirle a la gente, a la señora, a los hombres, por ejemplo, que no compren auto robado. Ustedes me pueden decir, Max, ¿cómo voy a comprar un auto robado? Fíjese que sí, si puede comprar un auto robado y sin darse cuenta. Por eso estoy con Diego Rojas, gerente de Prevención, Asociación de Aseguradores de Chile. Diego, qué gusto verte tanto tiempo. ¿Cómo uno tiene que fijarse? ¿Qué hay que hacer? Hay muchos datos, por favor, señora, atención. Bueno, primero, muy bien lo que hizo la señora de ir a una automotora. Lamentablemente esta automotora que estaba montada para poder cometer el delito, pero hay que buscar la historia. Hay una asociación de una cámara de vendedores de autos, CAVEM. Hay que ver que sea un asociado, que sea un lugar establecido y que tenga respaldo. Segundo, hay que ver la oferta. Como bien decía Ángeles, cuando a mí me ofrecen un auto de 18, en 16, hay algo extraño. Después hay que pedir los documentos del vehículo para conocer la historia del vehículo, su historia de vida. Cuando es un auto casi nuevo, tenemos que pedir, porque no vamos a tener la revisión técnica, no vamos a tener el documento del año anterior, porque el auto lo están vendiendo por casi nuevo. ¿Por qué están vendiendo un auto casi nuevo? Hay que pedir la factura de inscripción del vehículo. Si es una factura de automotora Diego Rojas, que está en la factura 4, es raro. Si aquí están establecidos quiénes son los que importan autos permanentemente. Los vehículos además tienen números de seguridad. Entonces, ¿yo me voy a comprar este auto, por ejemplo? Espérame, Diego, espérame. Eso es muy importante lo que vamos a hacer ahora, como se requiere tiempo para dejar todo clarito. Ángeles nos quiere hablar antes. Sí, lo que pasa es que nos llegó el comunicado de la automotora donde efectivamente María compró su vehículo de manera legal y que seis meses después se lo incauta a la PDI porque era un auto clonado. El comunicado que nos entrega, la respuesta que nos entregan precisamente dice así, que el vehículo llegó a la automotora, se consigna para que ellos, la automotora, la vendieran. Se llenó la hoja que se usa para consignar. Posteriormente se le sacaron los informes de autofac y vigente para ver la información completa del vehículo. Estoy leyendo textual el comunicado, ¿ah? Y que estuviera todo en regla para así poder ingresarlo a lavado vitrina. Protocolo que se hace con todos los vehículos que se venden, sean propios o consignados, como es en este caso. Posterior a esto, el auto lo compró una clienta, en este caso la señora María, y se hizo el trámite de transferencia por autofac. Y nos hacen llegar los informes correspondientes también adjuntos entonces que nosotros como producción solicitamos. Entonces, ¿dónde está el problema acá? Esa es la pregunta. Si la automotora recibe un auto, comillas, limpio, ¿tampoco se pasaron todos los protocolos? Porque a usted, señora María, le entregaron estos informes, ¿no? O sea, estaba todo en regla. Sí, por supuesto, estaba limpio. Sí, el vehículo estaba limpio. Hasta el momento donde yo saqué los documentos, después que PDI me notificó, yo fui al registro civil, incluso el auto estaba limpio totalmente, no tenía ninguna, ni siquiera multas, nada. Claro. ¿Max Collao, entonces? Sí, ¿quiere decir algo? Sí, mira, justamente lo importante es poder revisar el vehículo y no confiarnos en algunas cosas. Aquí también son víctimas. Si la automotora que está establecida se dejó llevar, en algo fallaron porque no hicieron la revisión completa, que debería ser un profesional que está encargado de la compra y venta de vehículos. Porque no hay que confiarse en un solo papel porque los delincuentes, como decía en la nota que usted estaba mostrando antes, son delincuentes innovadores que han empujado a cambiar el sistema y aprovechar el sistema. Hay una falencia al momento de la inscripción que tú puedes inscribir un auto como nuevo, solo con una factura, porque no se cruza con el registro civil. Por eso nosotros le estamos pidiendo a la autoridad que cuando tú inscribes un auto nuevo no sea solo la factura, sea la factura y el documento de embarque. Porque todos los autos tienen un ADN, que es su número de chasis. Y eso es lo que le quería mostrar ahora. Ya. Cada vehículo que llega, que se fabrica, le ponen un número de BIN, que es su número de seguridad, que es un número mundial. Y ahora es súper importante, para que a usted no le pase, por favor, ponga atención, este despacho es muy, muy importante. No queremos que sea víctima de estafas, no queremos que pierda 20 millones, 9 millones, porque, bueno, como está la situación, hasta 10 mil pesos es mucha plata. Entonces, este es un auto usado. Lo voy a comprar. ¿En qué me fijo? Primero que nada, pido los documentos, cuando es un auto usado, pido los documentos del vehículo para poder contrastarlo. ¿Y qué hago? Cada uno de los documentos, hoy día podemos contrastarlo en páginas oficiales, no en páginas que nos venden un informe, porque si una empresa vendió un informe que un vehículo original, debería responder por eso. ¿En qué página oficial, por ejemplo? El padrón en el registro civil, y uno saca y por mil pesos, mil cincuenta pesos, paga el certificado de anotaciones vigente y sabe la historia del vehículo. El comprobante de permiso de circulación, que lo puede contrastar con la municipalidad donde fue el adquirido. El seguro obligatorio, en la página de la Asociación de Seguradores, puede contrastar que el seguro obligatorio exista y que esté emitido realmente. Y el de revisión técnica, que uno entra a la página prt.cl con la placa patente y revisa la historia de las revisiones técnicas anteriores. Pero si yo fuese como mi padre, por ejemplo, un tipo tremendamente desconfiado, porque le han pasado cosas malas, entonces yo, mi padre, por ejemplo, podría decir, pero esto no me convence. Es un papel. Es un papel. ¿A qué tenemos que ir? Primero, nosotros hoy día ocupamos un buscador muy simple, decimos, cuéntame buscador, este es un Honda Pilot 2015, Honda Pilot 2015, número de BIN. Y me va a enviar, busque el número de BIN en tal lugar. Ahí está posicionado. Ahí está posicionado. Vengo, me acerco, con el padrón del vehículo, veo el número, es el mismo número que está ahí, está en el padrón. Ah, perfecto. Corresponde el vehículo entonces, ¿cierto? Ese número no es un adorno, sino que está contándonos que es el mismo de los papeles. No es ignorancia, este es un momento para que todos podamos aprender y podamos enseñar a las personas para que no sean víctimas, porque a todos nos da pena que las personas que hacen un esfuerzo, como la señora allá en San José de la Mariquina, venga algún sinvergüenza y quitarle el esfuerzo un montón de... ¿Todos los autos tienen este BIN? Todos los autos, hay marcas y modelos que no lo traen, por eso es importante ingresar al buscador y buscar dónde está el número. ¿Pero qué hay que poner en el buscador? Hay que poner número de BIN, la marca y el modelo del auto. Ya, pero yo sigo desconfiado. Número, número BIN. BIN, significa que el número de identificador mundial, que tiene una cantidad de 17 caracteres que explica el origen, el año de fabricación, el país de fabricación. Por ejemplo, insisto, disculpen los majaderos, todavía no confío. Ya lo vimos aquí, ahora tenemos que ir... ¿Dónde nos dice que está la otra marca? La otra marca la tiene al interior del vehículo, que debe estar impreso bajo relieve, y eso lo hace una máquina industrial. Entonces, no es hecho a mano, no es un dibujo hecho con un pincel. Oye, pero los patos malos, yo que he hecho tanto reportaje en la SEP, ¿le sacan ahí por la placa y le sueldan otra? Aquí está un poquito sucio, pero lo vamos a limpiar. Ahí ustedes pueden apreciar que es justamente el mismo número del documento. Ya. Y aquí es donde hicieron la pericia, me imagino, en la camioneta o en el vehículo que incautaron, que se dieron cuenta que había números adulterados. Este 9 transformado en 8, o este 0 cortado por la mitad. Esto debe ser liso y no debe tener ninguna rugosidad ni relieve, debería tener nada. Es una sola pieza y está bajo relieve una pura B. Cualquier cosa extraña ahí debería llamarnos la atención. Oye, pero este es un auto que amablemente nos prestó un compañero. ¿Eso está bien esa EQ o no? Ese es el primer, es donde empieza la instalación y aquí tú lo comparas. Pues tú vas viendo que empieza con el número 5, 5FN, que es la marca del vehículo, y después sigue buscando los números hasta llegar al número de serie que corresponde al vehículo. ¿Qué pasa si yo lo veo así tal cual, pero a este costado tengo una soldadura, por ejemplo? Tiene que llamarte la atención porque los delincuentes algunas veces cortan esta parte para poner una pieza nueva o le cambian de un auto chocado la parte a este otro vehículo para darle una nueva vida. Si no se cumple todas esas cosas, todos esos datos, esos tips que tú has dado, Diego, ¿es mejor no comprarlo? Bueno, si tiene cola, si tiene bigote y dice miau y nosotros pensamos que es gato, no lo compremos. No nos metamos en un problema y además si estamos con muchas ganas de comprar el auto, vamos a un concesionario establecido de la misma marca y modelo, o sea de la misma marca, paguemos ahí, hay una revisión que cobran, se puede escanear porque también hemos detectado que hay personas que compran un auto con 50.000 kilómetros y cuando escanea el servicio técnico autorizado dice que el auto tiene 120.000. Oye, yo amo mucho a mi padre, perdonen que lo nombre tanto, pero me enseñó de muy chiquito mi padre lo siguiente, no todo lo que brilla, hijo, es oro, así que desconfía mejor. Sí, oye, Diego y Max, nosotros hemos estado haciendo una búsqueda y mira algunas cosas que aparecen también para que las conversemos. Por ejemplo, año 2019, un Kia Sportage, a 10 millones, amigos, emprenda, valor mercado, 19 millones de pesos, mil kilómetros solamente, 10 millones, o sea, 9 millones menos, pero emprenda, ¿qué significa emprenda? Súper importante, emprenda significa que tú tienes una prohibición de vender el vehículo, de enajenar el vehículo, o sea, yo te digo, mira, te vendo este auto, tú me vas a pagar 9 millones, me vas a pagar 11 millones, vale 19, pero tú no vas a poder venderlo, tú vas a poder tener el uso y goce, pero no el dominio, tú no vas a poder revenderlo, te vas a quedar para usarlo hasta que puedas usarlo. En la jerga de los ladrones de auto, del mundo automotriz, de estas ventas ilegales, hablan de autos con chuletas, ¿cierto? Ocupa el auto hasta que lo reviente. Entonces, esto es claramente una situación que te pone en riesgo. ¿Por qué vas a hacer eso? Porque no vas a poder hacer una transferencia, porque la persona que te está vendiendo el auto no es dueño, porque no tiene la libertad de poder vender, tiene una limitación al dominio. Bien. Diego Roja, un millón de gracias por conversar con nosotros, gracias Max por estos consejos tan prácticos, y María, un abrazo afectuoso para usted también, gracias por contarnos su testimonio, y ojalá se pueda aclarar lo más prontamente posible, y a usted también le entreguen una solución a su problema. Que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Hay quienes pensarán que la tercera edad es el invierno, el ocaso, pero lo cierto es que en realidad esta etapa de la vida es una obra de arte. Ya se acabó mi madre, qué dolor de madre mía, ¿dónde encontraría otra madre como yo la que tenía? Para mí, envejecer es como llegar despacio, muy despacio, hacia donde no queremos llegar, por las canas, por las arruguitas, por el que dirán, pero envejecer es lo más maravilloso que existe en el universo. Paquita lo entendió todo. Ella vive en el hogar San Carlos de la comuna de Recoleta. Acá, ocho mujeres descubrieron que su vida no se está terminando, muy por el contrario, está recién empezando. A mí me gusta el tejido, por eso que tejo, hago corsia, hago mantas, chalinas, toda esta cosa. Me gusta el trabajo y me llama mucho la atención cuando lo dejo a un lado y después quiero tomarlo. A través de talleres, este maravilloso grupo de mujeres descubrió un nuevo propósito, una nueva motivación, tejer las impulsa, las emociona, las activa. Tejemos para ayudar, por eso que también necesitamos ayuda para ayudar, porque aquí todo va, tenemos la gran satisfacción de que todo esto va a ir para obligar a alguien que tiene frío. Para ella, las tejedoras es fundamental tener un sentido de responsabilidad y colaboración a la sociedad y eso las motiva para que despierten cada día teniendo una actividad responsable y humana para entregarnos a la sociedad, lo cual disminuye su depresión y su sentido de distancia. Gracias. La salud, el entusiasmo y el amor por la vida son el motor para seguir avanzando. Estas mujeres viven con pasión y hoy, todos juntos, reconocemos el valor de sus historias de vida, de sus experiencias. Para mí, el adulto mayor es eso, adulto mayor, con experiencia, con el feeling de la vida. Somos viejitas, hermosas, inteligentes, sabias. Sí, porque somos muy sabias. Tenemos toda la sabiduría de la vida. El tiempo pasó, sí, pero no se llevó lo más importante, su corazón. Es mucho amor, que en cada puntada hay un gramo de amor. Amo la vida con toda mi pasión, con toda mi energía. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Ese es el mensaje que estamos entregando desde Recoleta hoy día, junto a estas tremendas mujeres que hoy día nos están enseñando tanto. Démosle un aplauso, si se lo merecen. Se lo merecen, porque son tremendas, porque apartan de su tiempo, se apasionan por el tejido y no es para ellas, es para los que lo necesitan. Está Olivia, está Virginia, está Julia, está Isabel, está Paquita, está María y tantas otras más. Hay algunas que están hoy día enfermitas que no nos pudieron acompañar, pero lo cierto es que hoy día yo estoy súper feliz, yo estoy súper emocionado. Y miren, estoy al lado de una de las protagonistas de esta nota. Paquita, querida, ¿cómo está usted? Regia, pero antes que nada quiero agradecer con mucho, con mucho fervor a la Providencia Divina que Canal 13 está con nosotros en estos hermosos días, en este hermoso especial para ayudarnos. Necesitamos ayuda, sí, mucha. Y ustedes con el corazón, en ese aparatito que tienes ahí, mi amor, y tú con tu hermoso micrófono y todos los que han venido, nos van a ayudar, ¿o no? Sí, pues, obvio vos, Paquita. Absolutamente, sí, yo me comprometo y la comunidad también. Y lo cierto es que así como la Paquita, todas estas chiquillas de acá son tremendamente conversadoras, todas saben lo que están haciendo acá y todas las impulsan. Paquita, ¿por qué no le cuentas a todo el mundo qué tan importante es el arte, qué tan importante es tejer para todos ustedes? En primer lugar, la vida es un arte, y si no sabemos llevar ese arte que nos regala la Providencia Divina, que es la vida, no podemos seguir adelante. Yo te digo, vive y deja vivir, porque es importante amar como amó Jesús. Nosotros todos los días rezamos por toda la humanidad, espacialmente por cada chileno, por cada persona que necesita ayuda, por cada persona que está en la calle, el ladito de frío, y esto que estamos trabajando es para él, con todo cariño, con todo amor, esto que estás aquí te va a abrigar rico, rico, rico. Porque además de no solo la temperatura, viene con amor. ¿Quién era quien nos decía adelante? Usted, Isabel, no sé si fue usted, alguien nos dijo, cada puntada tiene un gramito de amor. Un grano de amor hermoso, y con todo cariño, con todo cariño, con toda nuestra alma. Isabel, usted fue la que me dijo, es verdad que cada puntada tiene un gramito de amor, cuénteme de eso, a ver. Pues un amor grande, grande, y porque nada tenemos, lo queremos todo, como dijo alguien, ojalá que nos ayuden, pues nos ayuden, porque nada tenemos, y queremos compartirlo, no solo para nosotras. Isabel, ¿qué llena en usted el tejer? ¿Qué le produce a usted tejer? El tejer produce una gran alegría, y además uno se mejora del nervio, de pensamientos malos, y aquí uno está tejiendo buenos pensamientos, y buenas ideas, y deseos de que a alguien le guste, y lo quiera, y le sirva. Eso es lo que queremos todos. Es que sabe que, Isabel, es imposible que a alguien no le guste, porque mira las cosas hermosas que hacen, y aparte, hechas con amor. ¿Qué le decimos a la gente en la casa que cree que las personas mayores ya no tienen que estar haciendo nada, que ya no les quedan energías, que ya no les quedan fuerzas? ¿Qué le decimos a toda esa gente que no sabe que a ustedes les queda para rato? Que nos vean. Miren ahí con tranquilidad, y nos imiten. Listo, corte buena. Corte buena todo. Y que nos vaya bien. Que nos vaya bien, ese es el objetivo. Sigamos recorriendo, conociéndolas a todas, porque son todas maravillosas. Voy a pasar por acá atrás, y me voy a instalar, por ejemplo, acá, en este otro lado donde está mi querida Virginia. Virginia, cuénteme un poquito, ¿a qué hora tejen? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo lo hacen? Bueno, el momento que queramos nosotros tejer, es en la mañana, en la tarde. O sea, les gusta harto. Sí, sí, sí. De todas maneras, tejemos y los sentimos bien, porque estamos haciendo una ayuda para que las personas sean felices. ¿Y a quiénes están beneficiando? ¿Quiénes reciben estos tejidos? Cuénteme usted. A las personas que más lo necesitan. Las personas de escasos recursos, las personas de calle. Entonces, nosotros les hacemos con mucho cariño, con mucho amor, y los tejidos, después los entregamos acá, y ellas los distribuyen a todas las personas más necesitadas. Oye, chiquillas lindas, hermosas, preciosas, tenemos un súper panel de machos que van a trabajar por ustedes el día de hoy. Está Jairo Valdés, como siempre, liderando, nuestro queridísimo psicólogo Daniel Sánchez, y también nuestro meteorólogo Gianfranco Marconi. ¿Cómo estamos? ¡Felices! 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 Oye, es que teníamos chiquillas tan power con Matías Vera, chiquillas tan empoderadas, y que nos han demostrado tanto, en tan pocos minutos, que teníamos que tener este panel de machos acá para contrarrestar, y que ustedes se pusieran las pilas, y van a tener que estar al nivel. Y con Gianfranco, con Daniel, estuvimos toda la tarde así calándonos un poco para este momento, para compartir con estas grandes mujeres, querida Ángela. Es verdad. ¿Nos vemos bien o no? ¿Sí? Estupendo. No, están cada día más guapos. Oye, pero espérate, espero que estén igual de preparados entonces con la activación del día de hoy, porque ellas decían, necesitamos que nos ayuden para nosotras seguir ayudando. ¿Qué necesitamos? Pero ¿sabes lo que me pasa a mí, Ángela? ¿Qué? Siento que, imagínate, personas mayores ayudando a otros, una inyección de adrenalina, de punchi, pero, y lo estaba hablando con Nico, quiero ser bien transparente acá, siento que nosotros en este momento tenemos que activarnos, pero para poder ayudar, para poder entregarle algo a ellas. Ellas están entregando todos los días algo a la sociedad, estos gorritos para la gente que vive en la calle. Y nosotros hoy día, nuestra querida comunidad que está viendo el programa, tenemos la posibilidad de hoy día nosotros darle un pequeño regalo a ellas para que puedan tener un mejor vivir. Ellas se ven que están muy bien, pero nosotros podemos contribuir a que ellas tengan una mejor calidad de vida. Estaba haciéndolo acá, mira, bien a mano. A ver, Y tengo una meta. Tengo una meta de conseguir, a lo menos, querida Ángela, 100 frazaditas para este invierno que todavía queda bastante. Además, por ejemplo, artículos de aseo personal, artículos de aseo para la casa, pañales, sábanas y cubre cama. Ellas van a seguir colaborando porque les llena su vida, la solidaridad, les sale por los por a estas chiquillas, pero nosotros hoy día tenemos la posibilidad, nuestra querida comunidad de nosotros activarnos por ellas. Así que lo invito a usted, señora, señor, si usted me quiere colaborar con cualquier cosita para ello, usted me escribe a Jairo, que es un bajo Valdés y yo le voy a explicar cómo lo vamos a hacer, pero a lo menos tenemos que juntar 100 frazadas. Esa es nuestra meta y nos queda una hora de programa exactamente, querida Ángela, así que te voy a estar molestando harto durante el programa. De todas maneras, moleste todo lo que tenga que molestar con tal de que consigamos entonces la meta del día de hoy. Sí, eso lo merecen, eso y más. 100 frazadas, artículos de aseo, de higiene personal y también de aseo para la casa, pañales, cubre camas, es parte de la activación del día de hoy para que estas chiquillas estén estupendamente bien y sigan trabajando, sigan tejiendo, que les llene el alma y también ayuda al resto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mati? Importante, otro aspecto importante. Estamos en un lugar que es como una especie de gimnasio, ¿cierto? Este es como el gimnasio del hogar. Si Jotita me ayuda apuntando el techo, acá hay algunos problemas de goteras, de aislación, también ahí, Jairo, yo sé que usted sabe que usted es crack, algo vamos a poder hacer porque la verdad es que para que las chiquillas estén aquí calentitas y te dejan tranquilas, también necesitan ese apoyo. Así que, Jairo, yo me apañaño, ¿no? Sí, querido Matías, y yo estuve también ahí. También vamos a trabajar con eso, así que tranquilito, vamos a estar informando y vamos a estar moviéndonos por acá con todo lo que se pueda. Súper, ya. Entonces estamos más activos que nunca, nos resta una hora de programa y necesitamos que su corazón solidario se abra hoy viernes 23 de julio también. ¿Quién está impactada, impactada con esta historia? Es María Pastagle. ¿Cómo está María Paz de Mujer Impacta? Hola Ángeles, ¿cómo estás tú? Bien, feliz, imagínate de ver tantas mujeres, tantas chiquillas como se denominan ellas, trabajando por el resto. Oh, yo súper emocionada, feliz de conocer a Olivia, a Isabel, a Virginia, a Paquita, a todas ellas que están ahí trabajando. Les doy mis saludos desde Mujer Impacta. Gracias por esta generosidad que hacen, gracias por ayudar a tantas personas que hoy día necesitan la colaboración y el aporte de ustedes. Y Mujer Impacta les tiene un regalo, el primer regalo. A ver. Hoy día estuve en una tienda preciosa donde hay unas lanas maravillosas que se llama Revés Derecho. Ya. Y les vamos a regalar cien madejas de lanas para que sigan haciendo y trabajando. Así que esto es para ustedes de parte de Mujer Impacta con mucho cariño. Y Ángeles, decirte a ti que así como conocimos a Olivia, a Isabel, a Virginia, a cada una de ellas que también les mando un abrazo gigante, pedirle a todas las personas que están viendo hoy día el programa Aquí Somos Todos, conociendo historias de mujeres increíbles como ellas que también nosotras estamos buscando historias para premiar. Junto a la Ángeles, junto a todo el equipo de Canal 13 y de Aquí Somos Todos, nos invitamos a que nos manden historias en Mujer Impacta.cl. Queremos premiar a tantas mujeres que están haciendo aportes y beneficiando a muchas personas. Así que no se olviden hasta mediados de agosto esperamos historias en MujerImpacta.cl. Un millón de gracias María Paz por esa invitación y gracias por activarse Mujer Impacta también con este caso precioso de las tejedoras ahí en Recoleta. Dame un segundito porque Mati, ¿tú me querías decir algo? Sí, lo que pasa es que te quería adelantar que en un ratito más vamos a conocer una historia impactante porque bueno, usted sabe, todas estas personas, todas estas mujeres increíbles tuvieron una vida, bueno, allá me hacen al tiro gestos, vidas maravillosas, historias increíbles que dentro de los próximos minutos te las voy a compartir a ti y se las voy a compartir a toda la gente que me está viendo. A ver, me está hablando de la Paquita, a ver, Paquita ya, pero es que la Paquita, bueno, usted sabe, pues a ver, ya dígame, usted me dice, por favor escúchame, ya la escucho. Por favor escúchenme, en esta casa y en todas las casas hay una mamá, ¿cierto? Sí. Una mamá que es hermosa porque es la que guía la casa. En esta hermosa casa donde vivimos 100 personas hay una mamá, una mamá maravillosa y se llama, ¿cómo se llama esa mamá preciosa? Es mi directora, se llama Pilar Andrea. Es una mamá única, la queremos muchísimo. Usted me mató la sorpresa, Paquita. Bueno, en un ratito más también vamos a estar conversando con ella porque tiene que darnos muchos detalles de cómo es la vida. Acá, aquí las chiquillas, ¿cómo se portan? ¿Cómo se llevan entre ellas? ¿Cuáles son las historias que se esconden detrás de cada una de estas bellas caritas dentro de los próximos minutos? Ángeles Araya, te encargo de lo que te voy a contar. Vamos a estar atentos a eso entonces. Un millón de gracias, chiquillas, tejedoras, Mati, y gracias María Paz por esta invitación. Recordemos entonces www.mujerimpacta.cl las historias de estas mujeres que han cambiado a una comunidad. Usted la puede postular para este reconocimiento. Gracias María Paz. Resulta que nací en Tacna por accidente. ¿Cómo nació por accidente? ¿Cómo es? En Tacna porque papá era político y militar y cuando me enteré de eso era demasiado tarde. No me digas. Sí, y fue cuando mamá ya estaba embarazada porque mamá es de Valdivia y yo nací por accidente porque llegábamos a Tacna y de ahí a llegar a Lima para papá entre... Uf, el recordar estas cosas. Era... Yo estaba muy pequeña y me llevaron en brazos porque era una guagua y me eduqué en Lima. Viví toda mi vida en Lima, me casé en Lima. ¿Hace cuánto tiempo fue eso se casó? Bueno, me casé en el año 55. ¿Cuánto tiempo estuvo casada? Casi 14 años. ¿Qué tal esa relación? Bueno, lo que pasa es que en el Perú no existe el divorcio y yo soy casada por la iglesia. Ah. Soy profundamente católica. Soy profundamente católica. Entonces, no podía tener esa vida muy difícil que es... ¡Es divorciada! ¡Buuu! ¿Y en esos años? Ingresé a la universidad a los 50 años. ¿A estudiar qué? A estudiar artes plásticas. ¿Artes? O sea, usted, Paquita, es un artista. No olvidaré nunca mi universidad. Jamás. Y estuve en la lucha porque sea universidad. Y estuve en la lucha. Y hoy es día, hoy es universidad de las artes, de Bellas Artes, en Lima, Perú. Bueno. ¿En qué momento se viene a vivir a Chile hoy? Bueno, estando en tercer año, en tercero de facultad, tercer, digamos, taller, viajé hacia el norte de Perú, que es el departamento de Ancash, donde se ubica Chavín de Huantar. Es estupendamente precioso. Es una cultura subterránea, bellísima, ecologista, hermosa. Paquita, ¿y cuando viene para acá, ¿con quién se encuentra acá? ¿Acá hace una vida? ¿Usted ya se siente chilena? ¿Cómo es la cosa? Bueno, el llegar a, desarrollé una, una, una colección de, porque la pinté al óleo, y, y, el ministro de cultura, me, me invitaron a una convención, a Tana. Cuando llegué a Tana, había banda de música recibiéndome, pero yo no conocía a Tana, es decir, no sabía que, que era tan leña, y ellos se habían enterado que... ¿La estaban esperando con banda de música? Usted era todo un personaje, pues. Imagínate, el artista, la pintora, etcétera, oh, fue espectacular. Bueno, no tenía pasaporte, entonces, ya hablé con el presidente de la república, le dije, no, yo quiero ir a Chile, necesitas pasaporte, sí, y me mandaron el pasaporte. Imagínese, Paquita, imagínese, Ángeles, usted, esta tremenda historia que llega, y hoy día me decía, yo ya me siento chilena, porque así es la cosa, así se fue encantando, se fue enamorando, ¿qué te parece a ti esta historia? Maravilloso, maravilloso, aparte una artista plástica, en donde, en definitiva, está entregando su arte y su talento, también de manera gratuita, para todas las personas que hoy más lo necesitan. En comerciales, voy a cometer una infidencia, pero en comerciales hablábamos con Daniel Sánchez, precisamente del propósito de las personas, y este es un propósito, Dani. Sí, claro, Ángeles, tenemos tanto que agradecer a las personas mayores, a esas chiquillas que están ahí, que están tejiendo sus historias de vida, que están haciendo algo para las demás personas, recuerda que decía, si están abrigaditos, están bien, me llamó mucho la atención eso. Quisiera recordar, que todos vamos a ese lado, todos vamos al camino de la vejez, todos tenemos que llegar en algún minuto de la vida, cada vez más, y lo que estamos impulsando hoy día ahora, es que la vejez sea digna, que la vejez sea saludable, que la vejez sea bonita y bella, como nos ha repetido tanto nuestro amigo Juan Carlos Molina, ¿cierto? Sí. Quiero recordar, que a través del tejido, ocurren tres fenómenos súper importantes, y quisiera invitar, Ángeles, a las personas en su casa, a que todos miren, a las personas mayores que vienen cerca, los abuelitos, vecinos, parientes, mamás, papás, todas las personas mayores que nos acompañan, a establecer un propósito en su vida, a establecer algo que puedan hacer, que les agregue sentido, a lo que tienen que estar viviendo ahora. Acá, en el tejido, pasan tres fenómenos, uno, motriz, desarrollo motriz, de, el, 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 desarrollo de la creatividad tremendo, desarrollo físico, psicológico, y sobre todo, desarrollo social, hay vínculos, hay amistad, hay familia, hay una mamá, que estaba diciendo recién de Pilar, hay en este conjunto, de mujeres, en este conjunto de personas, un conjunto de personas mayores, que se están, desarrollando en el ciclo, la vida que tienen, y lo que tenemos que hacer hoy día, es aportar, y ayudar, a que se sigan desarrollando, todas las personas de su casa, busquen a sus personas mayores, y establezcanle un propósito, van a ver, que la vida va a florecer. Es verdad, gracias, gracias por esos consejos prácticos, Daniel, para esta, para este. Mi cuerpo lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo siente, lo maneja, estamos activándonos por estas tremendas mujeres, mira, ahora se sumó el equipo, el equipo de trabajo, el equipo maravilloso, que las cuida, que las regalonea, recién le dieron once cita, yo estoy medio picado, porque a mí no me dieron, pero no importa, aquí están las chiquillas, que cocinan, que las cuidan, pero estamos en un entorno estéril, así que tenemos que salir, director, acompáñeme, acompáñeme, porque esta zona, para no mezclar, los aires, hay que justamente, instalarnos acá, ahorita, para evitar cualquier problema, que podamos tener. Muy bien. Maestro, hola, su nombre, dónde viene, con qué se está activando, parece por ahí, por favor. Estefan de Keepers, feliz de estar aquí nuevamente, y apoyar y ayudar aquí, a todos nuestros adultos mayores, y nosotros nos estamos activando, con 240 unidades, de pañal de Keepers. Muchas gracias. Están buenísimos, muy contentos, y que sea lo mejor para todos. Grande Keepers, te pasaste, paseos para allá, directora, por favor, allá, sigamos, maestro, usted, ahí, pasemos para allá, su nombre, dónde viene, con qué se está activando. Hola Matías, buenas tardes, un gusto para nosotros, como Chicul, estar acá nuevamente, ayudar a esta bonita causa, a todas estas lindas, ancianas que veo acá, nosotros como marca, estamos, aportando un mes, de pañales adultos, ay, gracias, para todas las agujitas, muchas gracias, también para que se protejan, con todo el tema, de la pandemia, y también trajimos, nuestras toallitas, desinfectantes, que, para todo, para todo día, cuidado, que se necesita a diario. Espectacular, te pasaste fuerte, el aplauso, qué buena, sigamos avanzando, hay más, hay más, no puedo creer que hay más, a ver aquí, ¿dónde, con quién, usted, maestro, aquí, al ladito, al ladito, su nombre, ¿dónde viene, con qué se está activando? Hola, mi nombre es Manuel Becerra, vengo de Mister Limpieza, y le traemos regalos de papel higiénico, cloro, y un jabón, un lavamanos antibacterial. ¡Uy, qué buena onda, bacán, te pasaste, me falta una, me falta, a usted la conozco perfectamente, de la comunidad, querida mía, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Ay, la cumple. Bueno, yo te lo regaló mamá, nos activamos, Baby Feliz, Baby Feliz, se activó, y con 15 paquetes de pañales, de adulto mayor, también, Natín, Chile, se activó, y dona, 1200 pañales, para adulto mayor, y también, no te lo pierdas outlet, que es www.notelopierdas.cl, dona, nueve calefactores de muralla, para eléctrico. Gracias, un aplauso, que rico verte, muchas gracias, te pasaste, oye, ¿cómo le fue por allá, directora? Vamos, porque tenemos que ir a ver la tele, vamos para allá, si no tiene una gincana, Ángeles Araya. No, corre, 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 comienza Daniel Sáñez. Daniel, aquí estoy, Ángeles, feliz por el país que estamos construyendo, editorial, Un Mundo Mejor, aporta una caja de 50 libros, de cuentos del alma, para los talleres de lectura, que realizan en el hogar. Muchas gracias. Empresa Higienízate, especialista en alimentos de protección, de uso personal, aporta, 2.000 mascarillas quirúrgicas de alta tecnología, para el personal que atienda a estas maravillosas tejedoras. Muy bien, muy bien. Empresa CleanMed, dedicada a la venta de insumos médicos, de limpieza y protección personal y desinfección, aporta 80 unidades de alcohol gel individuales, 100 bolsas de basura, 20 cajas de 100 guantes de vinilo desechables, y Empresa Pañales Natin, conmovidos con la historia del hogar San Carlos de Recoleta, hace un aporte de 1.200 pañales. Bien, súper bien, gracias Dani. Eso es chile. Y a Franco Marcones. Ya Ángeles, primero que todo, quiero mandar un saludo cortito para Fernando Moreno, que cumple 78 años, él es papá de Juanito Jorquera, que es parte del equipo, bienvenido, así que le pido que mandara el saludo, así que un abrazo para usted. Cadus, marca reconocida para todos los clientes, especialista en higiene personal, se pone con jabón líquido, champú, alcohol gel y aerosol aromatizante. Buena. Segundo, Maximiliano Buló, fundador de un emprendimiento llamado Insumos Médicos y de Limpieza, Netmax, él se ecológica con mascarillas quirúrgicas, mil mascarillas quirúrgicas, y tres bidones de 5 litros de desinfectante amónico-paternario y un bidón de alcohol gel de 5 litros. Bien, muy bien, gracias. Y emprendimiento Aguas Dimas, colabora con 10 bidones de agua y dos soportes de agua para todas las tejedoras, ellas hermosas allá. Súper, gracias Gianfranco. Jairo, todavía no es tu minuto, aguántame. ¡Ah! ¡Ah! Porque llegó un video, chiquillas, atención, dice así, corre. Desde Nivea, estamos muy felices de sumarnos a la iniciativa de Aquí Somos Todos, apoyando al hogar San Carlos de Recoleta. Es por esto que como familia Nivea, con el objetivo de seguir cuidando la piel de miles de chilenos y maximizando nuestra contribución a la sociedad, hemos decidido donar más de 600 productos de cuidado personal para que las abuelitas puedan seguir cuidando su piel día a día. ¡Ay, qué importante! ¡Qué importante! Muchas gracias, Nivea, gracias. Para que estén bien lubricadas y no les pase nada ahí a las que están sentaditas tanto rato. Ya, Jairo Valdés. Ahora sí, ya. Jairo Valdés, ah, no, esto soy yo, perdón. Eres tú. Selemed Limitada, líderes en equipamiento médico, quieren estar presente con mil mascarillas de tres pliegues de alta tecnología para todas las queridas personas mayores que están ahí en el hogar. Empresa Familiar, Oporto Pro, comprometidos con la causa solidaria, suman cinco cajas de guantes desechables, así que también muchas gracias para ello. ¡Muy bien! Además, desde Temuco, Santiago no es Chile, Lanas Temuco quiere aportar esta tarde 70 ovillos de lana para las tejedoras del hogar San Carlos de Recoleta. ¡Qué lindo! Y además, aplaudan por un chiquillo, y yo le aplaudí todo el rato. Oye, pero si te estamos aplaudiendo. Perdón, no, yo le decía a mis compañeros de Carlos. Verónica Dueña, de Emprendimiento Vasca, tejido, aporta con 30 ovillos de lana. ¡Ay! Y ahora lo más importante, lo más importante, oh, tu redoble de tambores. Jairo, La meta que nos propusimos, ¿de cuánto era? 100, 100 frazadas. A lo menos 100 frazadas. Frazadas, cubre cama y todo eso. Escúchenme bien, Empresas Voalé se contactó con nosotros y se pone con 80 frazadas. ¡Bien! Empresas Voalé, pero eso no es todo. Nuestra comunidad también se activó. ¿Ya? ¿Y saben cuánto juntamos? ¿No? ¿Cuánto? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, Ponte de pie, Jairo. Ahí estoy. Ahí está acá, ¿cierto? Ahí. Cuidado el cable, cuidado el cable, cuidado el cable. 91 frazadas, y en total hicimos 171. ¡Oh! ¡Qué mejor! ¡Muy bien! Muchas gracias, querida comunidad. Gracias a la comunidad, gracias infinita, por activarse solidariamente con estas chiquillas tejedoras. ¡Mati! Oye, en nuestras redes, en mis redes, arroba mativeraburboa, va a seguir colgada la cuenta de este lugar. Necesitamos seguir activándonos para arreglar este techo. Póngase, des una vueltecita por las redes sociales, arroba mativeraburboa, arroba aquí somos todos, porque al final, esto es lo que nos llenó, ¿cierto chiquilla? Vamos que se puede, vamos que se puede. Gracias, celebren, disfruten, gocen chiquillas lindas este reconocimiento que les hace la gente, que les hace la comunidad. Gracias infinita por mostrarnos su testimonio. Pausa comercial, la última y seguimos con más. Gracias chiquillas a ustedes por abrir sus corazoncitos, por mostrarnos este lugar precioso en donde solo están tejiendo amor, tejiendo esperanza, tejiendo ilusiones para tantas otras personas que lo necesitan. Gracias infinitas a usted también por su sintonía, pero por sobre todo activarse con los casos que les presentamos a diario. Nos reencontramos el lunes cuando gritemos fuerte y claro. Aquí somos todos.